Corson en un minuto Pastor, a pesar de que oro y oro, Dios no me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué cree que esté pasando? Yo no diría que Dios no me habla, porque la Biblia dice que Dios nos habla. Más bien diría, no estoy oyendo la voz del Señor. Y si ese es el caso, yo debo preguntar, ¿por qué no lo estoy oyendo? Quizás porque no me gustó lo que Él me dijo. ¿Cómo? Porque Dios nos habla. Nos habla a través de su Espíritu Santo. Nos habla a través de la Biblia. Nos habla también a través de la iglesia. Dios nos habla. Esto es Corson en un minuto, en donde respondo a todas las preguntas que ustedes quieren hacerme. Así que por favor háganmelas, escríbanlas a andrescorson.com